El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa salieron el lunes de dos prisiones capitalinas donde cumplían una orden de cárcel mientras se les investiga por los supuestos delitos de lavado de activos y corrupción ligados al caso Odebrecht. Esa orden de julio de 2017, cuyo objetivo era evitar que la pareja se fugara, fue revocada por el Tribunal Constitucional la semana pasada. Las investigaciones comenzaron hace casi tres años, pero aún no han sido acusados. Militancia a nivel nacional han estado luchando para que prevalezca el Estado de Derecho, para que prevalezca el respeto a la Constitución. Quiero agradecer también a todos mis abogados que han estado trabajando para que esto sea una realidad. La Fiscalía afirma que la pareja recibió dinero público de Venezuela para la campaña presidencial de 2006 en la que Humala perdió. En 2011, cuando Humala ganó, las firmas brasileñas Odebrecht y OAS aportaron dinero. Marcelo Odebrecht, director general de la constructora, declaró que entregó 3 millones de dólares a Humala por orden del brasileño Partido de los Trabajadores, algo que el exmandatario rechaza. En Perú, recibir y usar fondos de una campaña electoral otorgados por una empresa privada no es delito. Pero si se demuestra en un juicio que el dinero tuvo origen ilícito, se podría configurar el delito de lavado de activos, según expertos criminalistas. Rosalba Ruiz, Associated Press.